Hola, bienvenido psiconauta. Soy Gabriel Pozuelo y en este vídeo vamos a hablar de los refuerzos y de cómo los utilizamos en psicología. Tanto los refuerzos como los castigos son un tipo de modificación de conducta que solemos utilizar todos los días. Pero generalmente lo solemos hacer de manera no muy adecuada y tendemos a hacernos un lío. Por ejemplo, es muy típico que los padres utilicen los castigos y se olviden del refuerzo positivo. Y eso provoca desastres. El refuerzo puede ser usado para usar nuevos comportamientos. En el condicionamiento operante, tienes el vídeo del condicionamiento operante aquí y también en la descripción del vídeo por si lo quieres ver al acabar este vídeo. El refuerzo positivo implica presentar un estímulo después de un comportamiento. Este estímulo hace más probable que volvamos a repetir ese comportamiento en el futuro. Por eso estamos modificando la conducta. Cuando damos una recompensa favorable después de una acción, esa respuesta o comportamiento en particular se refuerza. Lo que hace que aumente la probabilidad de que se repita de nuevo. Una de las maneras más fáciles para que recuerdes que es un reforzamiento positivo es pensar que en el reforzamiento positivo siempre damos algo. Siempre. Muchas veces el refuerzo positivo ocurre de manera natural. Por ejemplo, si le sujetas la puerta del ascensor a un vecino, es muy probable que ese vecino te lo agradezca. Esa afirmación, ese elogio sirve para ti como un reforzamiento positivo. Y puede ser mucho más probable que dentro de unos días vuelvas a mantener la puerta abierta para otro vecino. Pero los refuerzos positivos también se utilizan para entrenar en una determinada conducta. Así, deliberadamente, podemos modificar y mantener un comportamiento. Los entrenadores de perros, por ejemplo, suelen recompensar con un premio al animal después de que haga algo que querían. Vamos a ver más ejemplos del refuerzo positivo. Están dando clases de patinaje y por primera vez consigues frenar de manera adecuada. Y el profesor te dice, muy bien, lo has hecho muy bien. Eso es un refuerzo positivo. En tu trabajo consigues vender muchos más productos y te dan una bonificación. Eso es un refuerzo positivo. Un niño no quiere hacer los deberes y le dices que cuando los acabe te pondrás a jugar con él. El niño acaba los deberes y te pones a jugar con él. Eso es un refuerzo positivo. Es importante señalar que el refuerzo positivo no siempre es bueno. Bueno, en realidad no es que no sea siempre bueno, sino que no lo utilizamos de manera adecuada. Vamos a ver otro ejemplo. Cuando un niño se comporta mal en alguna tienda, algunos padres tienden a prestarle más atención al niño, aunque sea en forma de queja. Estate quieto, no hagas esto, no des tanta guerra. E incluso suelen comprarle un juguete mientras que se están portando mal. Eso es un refuerzo positivo mal hecho. A los niños les da exactamente igual si el refuerzo viene de una mala o de una buena conducta. Lo que aprenden es que al comportarse de esa manera, ganan la atención de los padres o consiguen algo que ellos querían. En esencia, aquí los padres estarían reforzando el mal comportamiento. Y lo que van a hacer es que el niño se siga comportando mal cuando salga fuera de casa o cuando vaya a la tienda. ¿Cómo cambiamos esto? Bueno, pues vamos a utilizar el refuerzo positivo cuando el niño muestre un buen comportamiento. En lugar de recompensar el mal comportamiento, los padres tienen que esperar hasta que el niño se comporte bien. Y cuando se porte bien, recompensar ese comportamiento pues con elogios, con alguna golosina o incluso con algún juguete. Hay diferentes tipos de refuerzos positivos. Los refuerzos naturales, los que ocurren directamente como resultado de un comportamiento. Por ejemplo, una chica en clase hace los deberes, hace los trabajos, estudia... Pues como resultado obtiene buenas notas. Reforzadores sociales, que es expresar la aprobación de un comportamiento. Como lo puede hacer un profesor, el padre, la madre o que el jefe diga ¡Buen trabajo! Estoy orgulloso de ti. Refuerzos tangibles. Son las recompensas físicas, como caramelos, juguetes, golosinas, dinero o cualquier objeto que esa persona pueda querer. Este tipo de recompensas suelen ser muy motivadoras. Pero hay que tener mucho cuidado porque no podemos abusar demasiado de ellas. Si no, se perdería el efecto. Y por último, el refuerzo positivo con fichas. Esas fichas se suelen notar cada vez que se realiza un comportamiento. Y al final, intercambiamos esas fichas por algo de valor. ¿Cuándo es más efectivo el reforzamiento positivo? Pues cuando se usa correctamente. De hecho, si se usa bien, el reforzamiento positivo puede ser muy efectivo. ¿Que cuándo es mejor? Pues siempre, inmediatamente después del comportamiento. Cuanto más corto es el tiempo entre el comportamiento y el reforzamiento positivo, más fuerte es la conexión entre ambos. Lo que hace que aumente la probabilidad de ese comportamiento. Si por el contrario pasa mucho más tiempo entre el comportamiento y el refuerzo, costará mucho más que se vuelva a repetir la conducta porque habrá mucho más tiempo. Además del tipo de refuerzo utilizado, el programa de presentación también es muy importante. Los programas de refuerzo tienen mucha importancia en la presentación de esa respuesta y en la frecuencia en la que se produce el comportamiento. Con este tipo de modificación de conducta, mediante esos refuerzos positivos, podemos enseñar nuevos comportamientos. El reforzamiento negativo implica quitar algo para aumentar la respuesta. Al igual que el reforzamiento positivo, el reforzamiento negativo también se utiliza para aumentar la respuesta. No os hagáis el lío, los reforzamientos siempre aumentan la conducta. Lo que pasa es que el reforzamiento positivo da, el reforzamiento negativo quita. Como decía, el reforzamiento negativo suele ser la retirada de algo negativo. No damos nada positivo, pero quitamos algo que para el sujeto es un alivio. Un ejemplo, en un curso el profesor les dice a los alumnos que si completan todos los trabajos y hacen todas las actividades, al final del curso no tendrán un examen. Eliminar el estímulo aversivo, en este caso el examen, hace que el profesor aumente la probabilidad del comportamiento deseado que realicen esos trabajos y hagan esas tareas. Aunque estamos utilizando los términos reforzamiento positivo y negativo, tenemos que decir que Skinner las desarrolló no para referirnos a algo bueno o malo. En realidad se está refiriendo a cuándo se usarían matemáticamente. Positivo es el equivalente a un signo más, que significa que algo se añade o se aplica a la situación. Y negativo, que es el equivalente a un signo menos, es que se quita algo o se resta de esa situación. Ejemplos de refuerzo negativo. Pues vas al médico para que te ponga la vacuna contra la gripe para evitar contagiarte. Reenforzo negativo. En este caso estás adoptando un comportamiento, ponerte la vacuna para evitar un estímulo aversivo. Enfermar por gripe. Más ejemplos. Aplicas un poco de gel de aloe vera en una quemadura para evitar que la quemadura te duela. Aplicar el gel en la quemadura previene un resultado desagradable, el dolor. El comportamiento minimiza el resultado de la aversión. Por lo tanto, es más probable que vuelvas a utilizar el gel de aloe vera si tienes una quemadura para no sentir dolor. Reenforzo negativo. Si tomas una pastilla porque te duele la cabeza y después de unos 15 o 20 minutos ese dolor de cabeza desaparece, como la pastilla ha hecho que se elimine esa situación desagradable, el dolor de cabeza, es más probable que vuelvas a tomar alguna pastilla para el dolor físico para aliviar o aliviar el dolor. Como veis, el reforzamiento negativo alivia y retira. 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 Os digo otra forma de practicarlo, poner vosotros un ejemplo. Aprovechar los comentarios para poner un ejemplo de un reforzamiento positivo y de un reforzamiento negativo. Y si quieres aprender que es un castigo positivo y uno negativo en psicología, pues te invito a que veas el siguiente vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Siconautas! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.